¿Qué es el Departamento de Comunicación de todos los bancos del Corte Inglés? Y, por supuesto, los partidos políticos informándonos de lo que ellos quieren que pensemos, que creemos. Yo creo que falta educación, desde pequeños, desde el colegio. Educar a ciudadanos con criterio, con independencia, con suficientes textos para dudar. Las redes yo creo que han sido determinantes para mal en ese aspecto. Y después una especie de atonía general, pues eso, de vagancia, por lo cual es mucho más fácil decir que te bote chapote o fascista sin saber lo que digo. Yo declararé, soleno y oficialmente, que todos los inventos me parecen maravillosos. Todos. Desde el martillo, pasando por el coche, hasta el internet. Ahora, yo creo que lo negativo está en la balanza, está siendo mucho más potente que lo positivo. Está determinando, en muchos casos, la conducta de muchos ciudadanos. Estamos, a mi juicio, en la época de la banalidad. De pronto se convierte en un, supongo que en un héroe de papel durante poco tiempo, alguien que no sabemos muy bien por qué tiene 25 millones de seguidores en Instagram. Ya me contará usted por qué. Hombre, a mí me gustaría unas elecciones y que arrasara el PSOE. Me encantaría. ¿Dónde hay que firmar? Me encantaría. Pero no me parece nada mal el gobierno de coalición. Los países democráticos más solventes del mundo trabajan con gobiernos de coalición muchas veces de signo completamente contrario. No sé qué es lo mejor. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Si la alternativa es amnistía, con todos mis recelos, o que gobierne el PP y vos, lo siento, amnistía. Porque PP y vos han empezado a cogobernar en algunas comunidades y lo primero que han hecho es suprimir alguna función mía. Han venido con la censura, que ya me la conozco de franco. En cuanto viene un dictador, lo primero que prohíbe es el teatro. Porque es un púlpito laico. Podemos fue un grito. Un grito que a todos nos dejó sorprendidos y lleno de esperanza, porque hacía falta un revulsivo. Han hecho cosas que seguramente el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza no hubieran hecho si no hubiera estado ahí Podemos. Y después sumar. Cada uno tiraba para su lado. En ese aspecto de probable. Y yo no sé qué va a ser de Podemos. Está de capa caída. Yo creo que hasta ahora el paso de Podemos, con todas las críticas que se puede hacer, no ha estado mal. Es positivo. Ha estado muy bien. Yo creo que ha habido dos cosas muy evidentes. Una, que mínimamente se ha movilizado la izquierda. Por cierto, dicho sea de paso, un porcentaje muy positivo de esa movilización va a las arcas positivas de José Luis Rodríguez Tapatero, que hizo una campaña maravillosa. Maravillosa. Se movilizó la izquierda. No hay miedo. Y por otra parte, yo conozco gente del PP que la inclusión de Vox no le hacía ni mucha gracia. Ahí raspando salió la cosa. Digo yo. No hay más milagritos.